Señores, miren este escandaloso video de la madre de Liz María, la niña violada y asesinada hace unos días en Sánchez Isabelita. Ahí ustedes pueden observar a la madre en un momento como este, toda muy relajada, muy tranquila, alegre, tomando alcohol, viendo los comentarios de Facebook, de WhatsApp y un sinnúmero de redes sociales. Y luego ahorita, luego usted ve como ella sale ante los medios de comunicación, preocupada porque el cuerpo no aparece, por la supuesta incertidumbre que siente, porque hasta el momento no se ha dado con el paradero del cuerpo o los restos de su hija. Y ustedes pueden observar cómo ella actúa en medio de una situación tan traumática como esta, no solamente para ella, porque es un hecho que ha consternado a toda la República Dominicana, que se ha hecho eco de este lamentable hecho que sucedió con esta niña. Ahí ustedes pueden observar cómo ella es muy alegre, toma alcohol y comenta a ti, Tirimundati, en un momento tan delicado, tan triste para cada una de las personas que se han identificado con este caso. De mi parte, yo siempre lo he dicho, siempre he venido diciendo que esta muchacha tiene mucho que ver con lo que le está sucediendo a su hija, ya que en todos los videos ella no muestra ese dolor, no muestra ese pesar, esa angustia, esa necesidad de que su hija aparezca. Tú no la ves muy integrada en las búsquedas del cuerpo, simplemente la ves muy enfocada en los medios de comunicación, en tratar de buscar cámara, de que la gente visualice, simplemente la visualice a ella, por así decir. Yo como padre, como persona, mi deber no es juzgar, porque solamente Dios conoce el corazón de cada quien, pero algo me dice a mí, que esta muchacha y que la misma familia sabía lo que pasaba en ese hogar. Y si hoy en día ella está pasando por esa situación o la niña también, es por eso. Miren ahí cómo se ve jalando.